Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de qué pasa cuando mezclas una pizca de anilismo, una cucharada de excepción y lo bates dentro de un cerebro muy joven en un ambiente de derrota. Si has seguido nuestro canal, ya sabrás que Yukio Mishima es uno de los autores que más he leído. Su obra traducida al idioma español es bastante amplia y es una muestra muy fiel de su bibliografía entera. Primero hay que entender un poco de contexto. Habían pasado 5 años de la derrota de Japón ante los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el ambiente era bastante... grave. Esto llevaría a Yukio Mishima a escribir la historia como lo hizo. El libro comienza presentándonos al protagonista, Makoto. Al inicio, él es un niño viviendo en la ciudad de Tokio. Es criado por su padre totalitario, el cual le enseña nacionalismo, machismo y egoísmo. El paquete completo de persona horrible. En su casa existen dos figuras intelectuales, Nietzsche y Kant. Los cuales son presentados por su padre a través de una enorme biblioteca, por lo que se formaría un pensamiento nihilista. Parafraseando lo que he leído sobre el tema y recordándoles que no soy filósofo, el nihilismo es la corriente filosófica que reduce todo a la nada. Cualquier esfuerzo, pensamiento o meta humana carece de sentido por completo, ante lo enorme del universo y lo infinito del tiempo. Cuando Makoto se gradúa de la carrera de Derecho, pasa por dos situaciones. La derrota de Japón ante los Estados Unidos y un fraude. Un defraudador lo convence de meter sus ahorros en una sociedad financiera y al día siguiente desaparece. Todo esto lo llena de ira y encuentra que la única forma de seguir es jugar el mismo juego, crear una sociedad financiera, tener mucho capital y después entrar al verdadero negocio, la osura. La historia es muy buena y creo que en parte es porque Mishima tomó como inspiración para ser a su personaje de Makoto un amigo que tuvo en la vida real durante la carrera, dotándolo con mucha gracia y a pesar de que vemos cómo se convierte en un monstruo, nunca perdemos la simpatía por él. Creo que si hay algo que le reste puntos a la novela, es su falta de profundidad política. En la historia se nos muestra que el protagonista siente frustración por el individualismo y la apatía de la gente después de perder la guerra. Pero nunca se señala al ejército de los Estados Unidos como causante de esta realmente. Muy probablemente por la imposibilidad del ambiente político de ese entonces. Algo más que no puedo dejar pasar es el mismo nombre del protagonista, Makoto. En nuestro idioma se puede significar buena fe o verdad absoluta. Lo cual nos habla mucho de lo que quería decir Mishima a través de él y el personaje de su padre. Yo clasificaría a este libro como recomendable. No es el mejor trabajo de Mishima sinceramente, pero se ve que lo escribió con pasión. Y es bastante corto realmente. Así que si no te llega a convencer del todo como a mí, pues tampoco pierdes mucho tu tiempo. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza. Una vez que pase la contingencia, tal vez lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelos o de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de otros libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal!